Que básicamente te dicen, si querías ir a Tau, que sepas que ha habido obras, que no... Y si tienes que ir por cojones, pues bueno, puedes ir por esta otra línea. En vez de joderte y ya. No, no, el autobús llega, solo que lo ves quieto. Lo que es llegar, llega. Lo que no ves es que se vuelva a mover. Y si no me estás diciendo de que... No hay. Va a poner triste. ¿Qué es lo que no? Se me va a poner muy triste Empezar Y te paso Vaya crítico me han pegado zombies No sabía que los zombies podían pegar críticos Bueno Más diamantes Yo ya no se donde guardar el diamante O sea solo de aquí Solo de buscar este mineral He sacado 40 diamantes Para que te hagas la idea Luego el día que me falten diamantes Y los busque Ni uno Más diamantes Hago de encontrar más diamantes No lo sabía No lo sabía Opto Pero yo necesito explicación Yo pensaba que me la ibas a dar Información ¿Qué materiales me has dicho? Pero el tiempo no se trata de decir materiales El eucalipto Ya sé que vamos a hacer esta tarde Recoger eucalipto A mí no me puedes decir ¿Sabías que hay un árbol? No, no, no A mí me tienes que decir ¿Qué árbol y dónde se encuentra? Que me voy de expedición ¿Tú sabes a cuánto está el oro? ¿Tú sabes a cuánto está el oro? ¿El oro está? ¿A cuánto está el oro? ¿Está el gramo de oro? ¿Tú sabes a cuánto está? El peor de todos A 32 euros el gramo ¿De qué? Ok. ¿De qué? ¿Qué? O NO ¿Qué? ¿Por qué? Corrijo Ha subido el precio A 40,37 No le sabes al business Tenemos una plantación enorme De eucalipto Con las pequeñas trazas de oro Tenemos un mercado Tenemos un generador de oro No lo entenderé Si, si ¿Qué más quieres? Si, pero 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 Dinero El menos Sobre todo yo El que El que puede tener todo el dinero del mundo Y decir Es que son 5 pavos Es que no sé yo No sé yo Es muy caro Por 2 euros Ceno La gente En plan Pero Hijo de puta Pero Será que no tiene dinero En la época de fotografía Me pasaba que flipas Eso Es que Es muy caro Pero una polla O sea Escúchame Va a pagar Lo que pagaría Por una hamburguesa grande Por algo Que me va a reventar el estómago No No eh Y me la pela Cuanto dinero tenga encima Yo a mi dinero Lo quiero mucho Joder Si se nota 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 Vale, llegamos Voy a aprovechar y voy a reparar Voy a aprovechar ¿Qué pasa? Si 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 No entiendo Ah Si 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 1, 2, 3 Es que estoy encontrando literalmente de todo Venga, más diamantes Con cuantos cientos de diamantes voy a salir de esta mina, tío Llevo un stack ahora mismo ¡Más diamantes! Vale, eso peta, está bien saberlo Yo no he estado bien saberlo antes de picarlo Pero, está bien No, no, no No, no, no No, no, no 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 Ah Ah A ver, ventajas Voy a salir de aquí con Platino, sí Que es uno de los materiales Que necesito también A pulsas, pero yo que sé Esto me va a dar cuando Vamos Ah 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 Si para hacer La